El Fiebre Y todas las rubias que pasan corriendo Te volviste loca, te volviste loca Que yo no soy tuya, que ya no soy tuya Estamos conversando, no te vayas No me toques Agárrame y regolíame, por favor, no me hagas caso ¿Te parece manera de resolver nuestra separación? No, te voy a llamar ¿Hola? Ay, qué pendeja, qué pendeja, qué pendeja Que es como una pendeja desesperada Ay, qué horror ¿Tendrá el identificador de llamadas? No, te perdoné yo, ¿qué haces vos acá? Y vos, ¿qué haces? ¿Qué haces acá? ¿Qué haces vos acá? ¿Qué estás haciendo acá? Me cobraste el champán Que técnicamente era una invitación de la casa Si esta improvisación se la puedes llamar así Eso seguramente debe ser una equivocación No, la equivocación fue mía por haber venido Pero soy de las que caen una sola vez en las trampas, Germán ¿Ves? Yo ni siquiera me acuerdo bien de tu nombre Yo siempre me acuerdo el nombre de los tipos que se visten pésimo Y el mío te lo vas a tener que acordar por el quilombo que te voy a hacer Si ya mismo no me devolvés mi dinero ¿Qué haces? Proba ¿Vos me estás jodiendo a mí? Es una fruta que importamos exclusivamente de Ecuador Solo lo tenemos nosotros Devolvíme mi dinero Me parece ridícula esto No entiendo lo que estoy haciendo acá ¿Me voy? En una cocina Chicas, es muy excitante no saber quién es el otro Y que el otro no sepa nada Salve de mí Sí, sí, bueno, pero yo sé algo de este tipito Bueno, la gente que me conoce en realidad dice que soy muy directa Y la verdad como no me gusta contradecirlos Quería aprovechar y preguntarte por qué vivís solo Sabés que sos así como divertida, ¿no? Gracias Y haces unos chistes y te salen muy bien Bueno, igual hay cosas que me salen mejor Me gustas mucho, muchísimo Sí, vos también me gustas mucho ¿Qué te parece si dejamos de lado lo del cine? Y nos vamos a una tía Ay, Vero Estás con un hombre De una puta loca De la ternura, de la calentura No Del miedo Porque de pronto empecé a pensar Él está tocando la teta ¿Y dónde termina una cosa y empieza la otra? ¿Entendés? Eran como fractales No tenía división entre la teta, la panza, el culo, el almohadón Dije, Dumbo, Dumbo, va a creer que está con Dumbo Verónica, va a creer que está con Dumbo Ahora tenés que ir y gozártelo Disfrutalo, deleitate Y si no funciona Amiga, no es la muerte Es un hombre ¡Gracias! 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 Gracias.